Hola amigos de youtube como estan y bienvenidos a un nuevo video de AIDA SHEROS Y en este caso estamos en un sorteo de cuenta premium de minecraft Y si, porque hice este video Este video es porque volvimos y es como un bien regalo para ustedes Bueno, ahora lo que voy a hacer es contarles los requisitos La cuenta puedes entrar a cualquier servidor Los requisitos son Suscribirse a este canal Suscribirse a ICOAR Darle like a este video Comentar, participo y seguirme en twitter El ultimo requisito es muy importante Ya que por ahí vamos a anunciar al ganador Ah, y eso si, comenten abajo su skype Así nosotros nos podemos contactar con ustedes Y mandarle el mail y la contraseña de la cuenta Eso si, le van a poder cambiar el nombre y todo lo que quieran Y nada, espero mucha suerte para todos Y nada, si veo que tiene mucho apoyo este video Voy a intentar conseguir otra cuenta premium gratis Para ustedes y sortearla Espero ahora si Me gusta, favorito Si no olvides suscribirte si no lo estás Hasta la próxima Adiós Chau, 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 chau Gracias.